Buenas tardes. Me llamo Orleida Navarro Laveñini. Orleida, ¿qué edad usted tiene? 49 años. ¿Cuál es la situación por lo que usted atraviesa, Orleida? Bueno, por una situación crítica. Estoy viviendo en Bermejal, en Baracuá. Tengo una situación problemática con la vivienda. ¿Qué pasó con su vivienda? Mi vivienda se derrumbó cuando el matio se arrancó de raíz completa. ¿El 4 de octubre del 2016? Sí. ¿Fue afectada por el ciclomático? Sí, me quedé sin casa. ¿Cómo le declararon la casa? Me declararon derrumbe total. ¿Y después que le declararon la casa derrumbe total, en qué le han dado? Me dieron un subsidio. ¿Le aprobaron un subsidio? Me aprobaron un subsidio para ayudarme con el problema de mi vivienda. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que yo tengo 6 años, desde que me dieron el material, desde que me dieron el último material, yo tengo 6 años, detallando al almacén de materiales, a hablar allí, a preguntar por los materiales, y cuando han llegado materiales, siempre me dicen la misma cosa. Me dicen que el material que llegó es para la gente que están en fase de terminación. Pero no es así, porque yo he visto gente que no están en fase de terminación, que han terminado su casa y que le han dado materiales. ¿Su casa se le quedó media? No, mi casa se quedó. El subsidio del 2013. Se quedó, la pared de nada más, tan levantada, con que pase un aire ya, esas se van a pique. No he recibido nada, ningún material ni nada. ¿Tú has ido a ver este problema? ¿Te has quejado alguna institución? No, ya yo estoy cansada de quejarme con todo el mundo. Y todo el mundo lo que hacen es trajinarme, llevarme de aquí para allá, de allá para acá, mandarme para allá, mandarme para vivienda, mandarme para el gobierno, mandarme para almacén de materiales, y nada. ¿Y no resuelve mis problemas? No he resuelto mis problemas. Borleida, ¿usted padece de alguna enfermedad? Sí, yo tengo dos años de estar operada del corazón. Tengo todavía, yo aquí en mi casa no puedo hacer nada, porque la operación mía fue muy crítica. Me daban seis meses de vida. Tengo, estoy operada del corazón abierto. Tengo, soy trombolífica, soy fibrilante, que eso es para toda la vida. Y aparte de eso, puedo, por una enfermedad o por cualquier cosa, puedo coger una endocarditis. Nos cuenta que recientemente usted también fue afectada por la epidemia, por la pandemia del COVID. Sí, señor. Fui afectada por la pandemia, por la pandemia. Una pasó que mi esposo, cuando se lo llevaron para Guantánamo, que tenía la pandemia, ya yo tenía la pandemia. Fui, me hice un té y no me salió normal. Pero después de eso, mi esposo llamó de allá, llamó algo al gobierno, llamó a la dirección de salud, llamó a todo el mundo para que me vinieran a hacer un té, porque yo lo llamé a él y le dije que había perdido el olfato, había perdido el paladar y que tenía, que tenía un poquito de todo, pero no tanto. Pero me sentía muy mal. Pasé, pasé la COVID casi mente aquí en mi casa sola. No vino nadie nunca. Y no vino nadie, nunca, tan siquiera ni a visitarme, ni a preguntarme cómo yo estaba. Me dieron, me pusieron, me dijeron que pusieron cartelito, pero yo no lo puse, porque yo me sentía tan mal que yo no puse nada de eso allá afuera. Una cosa, para poder llevar para cuando mi esposo vino, fue que yo recibí el PCR después de siete días de haberme lo hecho. Y entonces, fue que mi esposo fue corriendo, corriendo para el hospital, porque yo, porque como soy trombolífica, la COVID siempre tiende a dar trombo. Y yo tenía que ir entonces para el hospital. Tenía que ingresarme a Guantánamo, porque en la sala de terapia en Guantánamo, con la de cardiología. Y yo, ni ninguno de ellos aparecieron aquí a preguntarme, y para que me llevaran para Guantánamo. Tuve un día entero, en el parque del hospital, donde había tanta gente con casos positivos y peor que yo, esperando para que me mandaran para Guantánamo. Por su problema, por su problema de enfermedad, ¿usted recibe algún tipo de ayuda? No, yo a mí no me han dado ninguna ayuda, ninguna ayuda de nada. ¿Usted no ha pedido esa ayuda a la trabajadora social? No, yo se la pedí y ella me dijo que no, que mi esposo trabajaba y que no me podía dar ninguna ayuda. Mi esposo trabaja en un ómnibus y se le han presentado una pila de problemas en un ómnibus. ¿Qué salario devenga su esposo ahí en un ómnibus escolar? ¿Con eso le alcanza a ustedes, para ustedes mantenerse? No, no alcanza. Eso se va solamente en los mandados de la botiga. ¿Cómo usted se hace para viajar a su turno médico y buscar ese dinero? Mira, escuche, yo tengo que ir a la Dirección de Salud. Allí la Dirección de Salud me autoriza en el viaje. Y para poder autorizarme el viaje, tengo que pasarme. Porque son dos o tres viajes de esos que de la guagua a Santiago. Y entonces cuando ellos deciden que me pueden dar una ayuda para yo viajar a Santiago, es que si ha sobrado un pasaje para poderme mandar para Santiago. ¿Quiere decir que usted tiene que atenderse obligada en Santiago? Sí, señor. ¿Y que no hay un transporte garantizado para usted? No, no. ¿Eso le resuelve? Sí, me resuelve. ¿Y eso ustedes tienen que pagarlo? Sí, hay que pagarlo. Oleida, un mensaje, algo que usted quiera enviar, algo que usted quisiera como ciudadana cubana. Que yo pienso que debían de ser un poquito más condescendientes con las personas, como yo, con casos críticos, oíte, y que debían de darme una ayuda, debían de atenderme mejor, ¿te entiendes?, por todos los problemas que yo tengo. Mira, yo me tomo mi pastilla de la, que me mandan por el corazón, y ya yo tengo que sentarme aquí, donde tú me ves sentar, yo me la tomé hace un ratico. Yo, ya yo tengo que sentarme aquí, para poder pasar lo, la, el decaimiento que a mí me da. La reacción de la patilla. La reacción de la patilla. ¿Entiendes? Gracias. Gracias.